Bueno, mira que música, eh. Esta es la música que hago, que pongo cuando voy a escribir o estoy tranquilo en casa, ¿no? Música de chill, chicos, mucha de chill. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a reaccionar rumbo a Qatar 2022, chicos. Vaya mundial, ¿eh? ¿Y dónde? ¿Qué sitio? Más raro. El último mundial de muchos cracks. Cristiano Ronaldo, Messi. Sí. Argentina ha tenido los mejores o uno o dos de los mejores. Yo qué sé, quién es mejor, me da igual. Es fútbol solo, es un deporte. Pero lo que no es un deporte es lo que siente la gente, ¿no? Y Messi. Messi será su último mundial. Al final solo es un hombre, pero sé que puede hacer temblar un país. Y Argentina, lo sabemos muy bien. Ganar un mundial sería algo de locos. Algo de locos. Y vamos a ver un vídeo emotivo, ¿no? Un vídeo de esos que no lo he visto, pero supongo que será de esos que van a la patata, al pecho, ¿no? Pero antes, chicos, vamos a agradecer a Armando, Cibershock, luego daré corazón y lo leeré, ¿vale? Goku, Manuel, Juan Carlos Nieto, Carlos Ramos, Jesús Álvarez, Juan Abrego, Manuel Murcia, Do Argentino, Popito, Sergio, Luco, Marta, Cristina Grosso, Marcelo. Y a los miembros, a ver, a ver, a ver. A miembros, por supuesto, chicos. Muchas gracias a Nelson, Elvio Montoya, Marsecs, Steven, Javier Maidana, Metal Teorías, Fabián Rodríguez. Muchas gracias a todos, chicos, por el apoyo y sobre todo por ser miembros a los que comentáis y todo eso, chicos. Bueno, chicos, pero te voy a quitar lo del monasterio este que nos ponemos aquí a dormir. Bueno, Argentina, rumbo a Qatar. Vídeo emotivo del canal. Le dejamos likes y nos suscribimos del canal Central Norte Hinchada. Empecemos, chicos. Hay que darle gracias a la vida. ¡Ojo, Maradona! Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae cada vez que uno cae. Dicen que hay gente que es una secta, ¿no? Que Maradona es Dios o algo así, que rezan a Maradona y todo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos ahí, ahí! En el 2017, por ahí, ¿no? Hombre, pero hay más jugadores que Messi, ¿no? ¡Di María es una máquina! Bueno, ganó la Copa América, ¿no? Joder, ¿está bien? Sí, porque eso es la vida. Tropezar, volver a levantarse e intentarlo otra vez y luchar por su sueño. Me llamo Lionel Messi, tengo 13 años, juego de media punta. Comienza la Copa América, ¿no? ¡Vamos! 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 Catar, catar La especialidad de la selección Argentina Argentina 3, Italia 0 Vamos carajo Vamos toda viva Somos campeones, campeones de nuevo Argentina Campeón de la Copa Euroamericana, en Londres En tu cara Isabel En tu cara Isabel En tu cara Isabel En tu cara Isabel Ah, claro Isabel Ya lo he entendido Hostia, macho En Argentina yo creo que es donde más se vive el fútbol Yo creo En España se vive mucho y tal Pero en Argentina creo que Hay una locura ahí Una pasión absoluta Sagrada Yo creo que el porcentaje de futboleros En Argentina es bestial O está cambiando Aquí en España yo creo que hay menos futboleros que antes Yo me incluyo Yo antes era el típico que iba todo el fin de semana A ver la Liga A ver la Miss Real Madrid Si perdía Yo no cenaba Hasta que dije Pero si yo no gano dinero ¿Para qué? Veo algunos partidos importantes De la selección Del Real Madrid Poco más ¿No? Y me informo un poco Quien gana Quien pierde Pero poco más En Argentina es una locura ¿No? Los cantos La pasión Los documentales Lo que es ellos El mundial ¿No? La Copa Libertadores La Copa América Una fiesta nacional Sin duda ¿No? Una fiesta nacional No sé Bueno No sé si te tendrá copy Esto La verdad A ver A mí me pone que no Pero no es que no tenga copy O si no Apagámonos Chicos Apagámonos Pero eso a veces paro No porque quiera parar Sino porque es una reacción Y salta el copy Y salta esas cosas ¿No? Tiene monetiza Así que chicos Como Messi Como Maradona Como saben llegar ¿Eh? Como Van ahí Al page Al corazón Y nada Ya queda poco Para el mundial Chicos Si queréis que Subamos Algunos resúmenes O Cosas que se puedan subir Por supuesto O que hablemos De algún partido O incluso Vemos Partidos Bueno No sé yo Sin el partido Porque yo no sé comentar Sobre todo dos horas Comentar un partido Pero podemos hacer algo ¿No? Algo Porque se acerca el mundial Y sé que Argentina sabe vivir Como una locura ¿No? O sea En toda Argentina El fútbol Argentina Se vive Una locura Una locura Bueno chicos Si os ha gustado El canal Si queréis verlo Sin mi cara Se llama Argentina Rumbo a Qatar Vídeo emotivo Qatar ¿Vale? Del canal Central Norte Hinchada Con Maradona Siempre presente ¿No? Ese héroe Del fútbol Argentino ¿Vale? Y ahora Messi El Messi Que le dieron palo No sé qué El fútbol cambia ¿No? El fútbol No es como antes Yo creo Pero bueno Tampoco soy un experto En fútbol Sinceramente Yo Bueno Yo juego al fútbol Pero Chicos Nos vemos Muchas gracias Dejen un like Suscríbanse Y mucha suerte En el mundial Generalmente yo Que creo que gane España Pero si no gane España Pues que gane Argentina ¿Vale? Yo a lo mejor iría Pues con Italia Argentina España España sobre todo Claro Si no gana España Argentina ¿No? Nos vemos chicos Nos vemos Que gane mejor Y punto Venga Chao